¡Suscríbete al canal! ...alrededor de la Plaza Murillo contra el desarrollo de los últimos acontecimientos políticos de nuestro país. Son personas que han venido de la Ciudad del Alto, que han venido también del altiplano del Departamento de La Paz. Hubo una gasificación muy fuerte, todavía un poco más abajo se puede ver en otros accesos hacia la Plaza Murillo, que todavía está muy fuerte el gas lacrimógeno. Vamos a hablar con algunas personas acá, cuáles son las demandas que están teniendo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los países en el mundo entero que nos están viendo. Yo quiero decir, nosotros no somos masistas, nosotros estamos viniendo a pedir la renuncia de la Añez. No queremos a ella, tampoco queremos a Mesa ni Camacho. A nosotros los medios de comunicación no nos están viendo, Canal 9, Canal 5, P.A.T. Aquí ustedes han debido ver, no hay ningún canal que informe lo que realmente está pasando aquí en La Paz. Nosotros somos alteños que estamos cansados de que nos repriman, de que nos opriman al pueblo que estamos luchando para que saquen a esa presidenta y también a la cabeza de Mesa y Camacho. No queremos Mesa y Camacho. Vamos a ir con otro testimonio, Rey, otro testimonio. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Yo estaba viendo de que ustedes estaban en español, por favor. No queremos m projections de todos ustedes, por favor. No queremosigkeit a ustedes. y 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 agrupación social que indiquen movilización en las calles vienen prácticamente para encima de la cámara de telesur usted lo está viendo verdad estos carros de policía se repliegan entonces por las calles adyacentes vamos a ver qué va a suceder bueno todo parece indicar que van a doblar hacia la izquierda derecha de ellos este y es lo que estamos entonces observando a esta hora con nuestro corresponsal Freddy Morales nos trasladó la palabra justamente por el lanzamiento de gases el más temprano ocurría Freddy decía la gente se tuvo que 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 dispersar se tuvo que dispersar por estos gases ahí nos está escuchando nuestro corresponsal Freddy te puedo ceder la palabra si estás en condiciones de hablar así es rey la bueno la represión como has visto está también alrededor de todo es decir están tendiendo un cerco digamos por todos los alrededores para que las personas que se han movilizado por todo este lugar puedan replegarse puedan salir de aquí al parecer esa es la intención que salgan todas las personas que están alrededor de la plaza Murillo con sus reclamos como hemos venido informando desde mucho más temprano Rey esta es la situación que se está presentando hay varios lugares donde están las personas apostadas y hay varios lugares obviamente donde se está produciendo el disparo de agentes químicos para dispersar a las personas como bueno acabamos de ver a través de la imagen de Tele Sur es correcto Freddy y ya que estás mencionando que te encuentras en los alrededores de la plaza Murillo hasta donde tu vista pudo alcanzar que está ocurriendo en ese lugar que prácticamente es el epicentro político de Bolivia está muy custodiado está muy custodiado hay unas barreras infranqueables que se han de expresar porque nuestro interés era informar a nuestros televidentes que está pasando en la asamblea legislativa porque la asamblea legislativa debía instalarse esta tarde para revisar las actuaciones irregulares según algunos de sus miembros de las últimas horas que han dado lugar a la instalación de un nuevo gobierno en el país de modo que estamos intentando ingresar hacia la plaza Murillo pero hasta ahora fue imposible hacerlo y están muy cerrados están muy cerrados los accesos a este centro histórico de Bolivia Rey de modo que vamos a continuar caminando por acá para ver si por algún lugar podemos entrar para también informar de lo que está ocurriendo allí dentro de la plaza Murillo hay mucha gente, Rey, que está movilizada hay mucha gente que está movilizada lo mostramos horas antes de la ciudad del alto y del altiplano del departamento de la paz han llegado muchas personas primero los maestros rurales luego entraron los ponchos rojos que son campesinos del altiplano de la paz bueno, y están convocando a otras organizaciones que pudieran sumarse a estas sus demandas el planteamiento central es que se anule la elección no la elección se anule la instalación de un nuevo gobierno hecho que se produjo anoche y que se instale la asamblea legislativa para reconducir democráticamente y según las normas de las instituciones de Bolivia se llegue a un nuevo acuerdo nacional eso es lo que está pidiendo la gente movilizada por este lugar Rey, vamos contigo mientras vamos mostrando imágenes de lo que pasa aquí cómo no, Freddy estás visiblemente afectado por los gases lacrimógenos se te veía en el rostro y aún así estás describiendo la situación lo cual la audiencia de Telesur mucho agradece allí están entonces las calles de Bolivia las calles de la ciudad de La Paz como nos decía nuestro corresponsal Freddy Morales en las cercanías de la muy representativa plaza Murillo ¿por qué representativa? bueno, porque alrededor de esta plaza se congregan las principales instituciones del estado plurinacional de Bolivia la asamblea legislativa también el palacio quemado existe una catedral si la memoria no me falla también la sede de la cancillería entre otras y en esta calle específicamente hace segundos veíamos que venía descendiendo dos carros de policía trotaban a cada lado de estos carros también uniformados lanzando gases para dispersar la movilización social de pobladores no solamente de la ciudad de La Paz sino también del alto estos pobladores los escuchábamos dar a conocer sus reclamos ¿por qué necesitaban que se restaurara el orden constitucional en ese país después de haberse propinado el golpe del pasado domingo? el golpe de estado que ya hoy es avalado incluso por la organización de los estados americanos digas estados unidos y la autoproclamación de la segunda vicepresidenta del senado Yanine Áñez autoproclamada ella como presidenta de Bolivia nuestros demás compañeros nos daban también una panorámica de lo que estaba ocurriendo en otros puntos de la geografía paseña movilizaciones también cabildos vigilias sobre todo protagonizadas por habitantes de la ciudad del alto que descendieron hacia la ciudad de La Paz a manifestarle su respaldo a Evo Morales pero algo muy llamativo es que no solamente eran seguidores del movimiento al socialismo los que han estado exigiendo que se restablezca el orden constitucional en Bolivia lo decía una de las pobladoras que hace segundo Freddy entrevistaba nosotros no somos masistas decía Freddy si me escuchas entonces te devuelvo la palabra gracias rey aquí las personas por supuesto que quieren hacer conocer su palabra señora buenas tardes buenas tardes sabe que nosotros ya estamos cansados de tanta violencia contra el país que han hecho los policías han matado en Cochabamba ahora se están enfrentando con de aquí con la Paz con el alto nos están discriminando han dicho que iban a estar con su pueblo donde están con su pueblo lo único que quieren es dividirnos aquí aquí en Bolivia todo está ocasionado el señor Camacho mesa por su culpa de él estamos como estamos ahora aquí la prensa nadie dice de los campesinos que han caído les han disparado nadie ha hecho nada quien ha dicho algo por ellos por la gente pobre humilde solo el único que ha defendido nuestra democracia de los pobres humildes indígenas y campesinos ha sido nuestro señor presidente Evo Morales gracias señor buenas tardes buenas tardes yo soy Santos Torrejón que en lo cual no estoy de acuerdo con este golpe que ha habido contra nuestro presidente no realmente ha sido un doloroso para nosotros creo que alto y las demás Bolivia los nueve departamentos tarde hemos despertado donde las cosas ya estaban consumados pero ahora el pueblo de Bolivia no reconoce a esta señora Yanina Áñez como nuestra presidente queremos que renuncie inmediatamente para que haya paz porque se está movilizando de muchos lugares ahora de provincia de Roma de provincia de Pacaje los mineros están llegando mañana por ahí va a estar más lleno todavía acá entonces ¿qué pasa? para que haya paz que renuncie ella y que se instale la sesión ordenaria en lo cual cada uno de los de los diputados y senadores de ambos bandos que dialoguen y después que haya paz y después si hay oportunidad vamos a nuevas elecciones y si hay oportunidad que vuelva nuestro presidente eso es lo que nosotros ahorita estamos queriendo ahora otra cosa compañero los del campo nosotros no vamos a meter ningún producto tienen que morir de hambre esta ciudad de La Paz no vamos a no va a haber ninguna prohibición nada solamente a alto va a llegar en esa manera vamos a castigar nosotros así hemos entrado de acuerdo nosotros porque también hemos sido traicionados por nuestros dirigentes Fijuve ha sido comprado entonces nosotros somos ahorita somos autoconvocados porque queremos a nuestro presidente queremos que haya paz en la nación compañeros eso es lo que queremos gracias 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 gracias